A veces, durante un bolo, pienso en cómo me sentiría si en lugar de aquí estuviese solo. Tres metros por delante. Luego miro a estos y pienso en cómo empezó todo. Pienso en que eligiendo la batería elegí quedarme con ellos. Y recuerdo las veces que nos cubrimos entre nosotros cuando algo falla. Que si no estuviéramos todos, no sonaríamos igual. Y en lo bien que sientan los aplausos cuando son compartidos. O en cómo encontré lo que siempre había buscado. Una banda. Una banda de colegas. Y me pregunto por qué el mundo nos empuja a querer ser solistas. Con lo bonito que puede llegar a ser. Formar parte de algo mucho más grande que uno mismo. ¡Suscríbete al canal!